Tu lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta, guarda mi foto escondida en la cabeza Tu lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tu lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Juega mi número y decidas respeta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Peligro Dale, may吸 te pega de tu palita Conla, conla, tiemblala, tiemblala Damela, mamá y dale, muévela Llamela, conla, tiemblala, tiemblala Damela, mamá y dale, suéltala Damela, muévela, damela, suéltala Hará me la muevela, tiemblala, suéltala Damela, muévela, hámela, suéltala Jordi Peligro Pa' que lo sepa Tú lo que quieres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi número, identidad secreta, cuesta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas, coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pero para la cama de comida No te guíes mi hermana Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina, tú eres una de cara Tú lo que eres, una coqueta, coqueta, coqueta Tú no eres fina, tú eres una de cara Coqueta, 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 coqueta Tú eres una de cara Tú eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pa' que lo sepa El DJ de los DJs Pa' Bravo Yo Tienes tu novio y no lo respetas Tienes tu novio y no lo respetas Tienes tu novio y no lo respetas B hago yo